Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu Xiaomi 12 Pro para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí aquí tenemos la grabadora de pantalla, para ponerla hay que pulsar una vez y ahora para empezar la grabación pulsamos en este otro hondo rojo ya estamos grabando, para desactivar la grabación pulsamos en el mismo botón aquí desactivamos la grabadora y cuando pulsamos en la notificación aquí podemos ver la grabación que acabamos de hacer y es todo, muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias!